No, Pedro, su señora no está. Ella salió con una maleta. Gracias, Eduardo. Puede retirarse. Gracias. Amigo, te invito a una copa. Quiero platicarte de mi gran amor. La mujer que amo ya no está conmigo. No entiendo el motivo por qué se marchó. Sin duda le faltó cariño, le faltó detalles y hacerla feliz. Al sentirse sola, decidió marcharse. Tal vez donde vaya, pensará en ti. Amigo, no puedo olvidarla. Espero que vuelva, es mi adoración. Mis brazos la esperan, ansiosos de amarla. Les daré cariño sin limitación. Amigo, por favor, resígnate a perder. Si la que ya se fue tenía su razón, no la supiste amar. Tú lo sabes muy bien, que con tu indiferencia le heriste el corazón. Entonces brindemos entre amigos, tomemos una copa, tomemos muchas más. Que para hablar de amores hay que tener presente que sea tu confidente una buena amistad. Oye, Gerardo, si la ves, dile que vuelva. Claro que sí, Pedro, con gusto se lo oiré. Amigo, no puedo olvidarla. Espero que vuelva, es mi adoración. Mis brazos la esperan, ansiosos de amarla. Les daré cariño sin limitación. Amigo, por favor, resígnate a perder. Si la que ya se fue tenía su razón, no la supiste amar. Tú lo sabes muy bien, que con tu indiferencia le heriste el corazón. Entonces brindemos entre amigos, tomemos una copa, tomemos muchas más. Que para hablar de amores hay que tener presente que sea tu confidente una buena amistad. Gracias.